¿Qué nombre? Pues obviamente, obviamente Softbeats 20 Vale, gratis, por favor Color, soy muy blanquita O sea que, vamos a poner este color Utilizar, ¿se necesita mando? Voy a una partida para entender ¿Se necesita mando Scorpix? Pues voy a... voy a probar, ¿vale? Con el... con el mando A ver si... No sé cómo va esto, ¿eh? Te lo digo, no sé cómo va Vamos a ver No sé qué tengo que hacer ¿Tengo que darle al play o...? Me está empezando a gustar Y esto no puede ser, ¿eh? Vale, espérate ¿Cómo salto yo? ¿Cómo se salta? Ah, se salta con esto, ¿no? No, espérate No, aquí no Espérate, no ¡Eh! ¡Oh! Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Me está empezando a gustar Scorpix Me flipa, me flipa Me está gustando mucho Scorpix ¿Cómo me conoces? De verdad, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Vale, vale, vale ¿Vale? ¡Uh! ¡Geronimo! Vale, vale, vale Vale ¡Ole! ¡Ole! No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero he llegado hasta el final ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver Que alguien me explique Ah, tengo que intentar no caerme Ah, ¿por qué? Ah, porque traen bombas que explotan, ¿no? Por eso la bomba se explotan De tener toda la... La lógica del mundo Oye, oye, oye No sé cómo lo estoy haciendo Pero estoy sobre... ¡Quita! 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 Estoy intentando sobrevivir ¡Sí, me caigo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Por qué no salta el muñeco este? ¿Por qué no salta? ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate ¿Cómo saltaba esto? Que no me acuerdo ¿Cómo saltaba esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, se saltaba! ¡Ah, vale! ¡Oba! Vale, no sé cómo lo estoy consiguiendo ¡Y, y, y! No sé lo que está pasando Yo solo tiro para adelante Me tira el pano ese Me tira ese pano ¡No, no, 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 no Tira para adelante Tira para adelante Ps, 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 ps Ahí, ahí, ahí Tira, 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 tira Tira para el lado No, para el otro lado Ahí está ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Espérate Toma, 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 toma Toma , toma No sé cómo estoy haciendo esto No sé cómo estoy haciendo esto Yo solo tiro para adelante Yo solo tiro para adelante Como los de Alicante Mira, 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 mira ¡Ole, olé, olé! Ni una bola me da ¡Mi una bola me da! Cheque, 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 soy una cara Cheque, cheque Chicos, hay que intentar no caerse Vale, niño Esto es muy fácil, wey Esto es muy fácil Esto es demasiado fácil Se ha caído, se ha caído Ah, ya lo he pillado Ya lo he pillado, vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a ganar y no me lo creo Nadie me gana, nadie me gana Voy siguiendo a los Genios estos Yo voy siguiendo, yo voy siguiendo Vale, vale, vamos, vamos, vamos Jejeje Vamos, vamos, corre, corre Corre, 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 corre Le estaba diciendo que corres y no corría No corría Vamos, 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 no te caigas No te caigas Vamos, vamos Sofis20 Vamos Sofis20 que tu puedes Vamos Sofis20 Todo se ha hecho Sofis Sofis, vamos Uy, casi me caigo por ese hueco Casi me caigo por ese hueco Espérate, espérate No, 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 vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bien No, eliminada Me quedé eliminada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se puede ir por aquí Puede ir por aquí Pues yo voy por aquí La, 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 la Aquí lo pasará La, 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 la Que llevo la primera Que llevo la primera No, 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 no Que llevo la primera Que llevo la primera Venga ¿A qué esperas? ¿A qué esperas palo ese? ¿A qué espera el palo ese a llegar? ¿A qué espera el palo ese? Tío, que iba a ser la primera Soy la tercera Oh, oh, oh ¿Cómo salta esto? ¿Cómo salta esto? Pero no te pares ahí ¿Qué, qué, qué? Es que el muñeco es tontito ¿Vale? Y entonces Seguimos con esto Pum, 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 pum Ay, 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 ay No, 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 no Que llevo, que llevo Aquí solo puede ganar una persona Oh, oh No, 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 no No te vayas para atrás Bueno, sí Bueno, no Espérate Ahí estamos Me subo, me subo, me subo, me subo Me da tiempo, me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Sí, me da tiempo Vale, puedo, sube Sube, sube, sube Sube, puedo, 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 puedo Queda, 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 queda ¡No! ¡Levanta! 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 ¿Vale? 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 No te caigas No te caigas, he dicho No te caigas, he dicho No te caigas, he dicho Y se cayó ¿Cómo lo he conseguido? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡La primera! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, la primera, no ¿Pero dónde tengo que marcarlo? ¿Para el otro lado? ¡Atención! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Perdón, equipo! No separen ustedes conmigo, ¿vale? Si muevan esto ¡No, no, 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 no! Para, 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 para ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente hay por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Párenme! Mira, mira, mira Mira como esquivo las bolas Mira como esquivo ¡Olé, ole, ole, ole! ¿Has visto? ¿Has visto como esquivo? ¿Has visto como esquivo? ¡Soy esquivadora profesional! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Empuja, empuja la puerta! ¡Empuja la puerta! ¡Empuja la puerta! Vale, vale, vale Aquí vamos yo, vamos yo ¡Anda! Reclama ¡Anda! Vale, skill, skill A ver que skill me toca ¡Bombero! ¡Pues vale! En algún momento te he dicho yo que te pongas Personalizar Utilizar Gracias Gracias ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate ¡Ay, ay! Vale, espérate Entonces aquí es No, espérate Esperamos Pasamos Y aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Pasamos ¿Has visto? Si que esto se llama carrera ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Oh! ¡Oh! Si que es difícil, si! Si que es difícil ¡Ay! ¡Clasificada! Si consigo ganar La persona que me esté viendo Me tiene que seguir ¿Vale? ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora miro quién es, eh! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Espérate ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! Ahora te veo, eh! Un momento Un momento, eh! Que solo tengo una pantalla y no puedo ¡Uuu! No sé cómo he hecho eso No sé cómo ¡Para, para, para, para! Vale, 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 vale Lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! No, no, no sé qué está pasando, ¿vale? No sé qué está pasando ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! 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 Me ha pegado el payaso ese Me ha pegado el payaso ese Me ha pegado el payaso ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, sí, sí que puedes jugar Sí, sí que puedes No sé si con dos personas sirve No lo sé El código Mira, te lo digo, eh Te lo digo 6 8 4 5 5 ¡Olé, olé, olé! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Muchas gracias a las personas que habéis entrado Y que gane el mejor Ay, ay, espérate Ay, ay, que mentira esto No, no Si empujáis todos a un lado No se puede ir por el otro Cuidado con las pelotas estas que Y lo digo, ¿sabes? Y lo digo y me dan Cuidado con el Tetrix Cuidado con el Tetrix Pablo, cuidado Cuidado, cuidado Tienes que intentar no caerte Cuidado, cuidado, cuidado con este Cuidadito, cuidadito con este No me lo preguntes, como estoy viendo No soy experta en estas cosas, ¿vale? Ay, 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 que lo estoy liando No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Ay, ay, que mío Espérate, no sé quién queda, ¿eh? No sé quién queda de vosotros No sé quién queda de vosotros No sé quién falta, ¿eh? No sé quién falta Venga, 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 venga ¡Uuuh! Grande ese Pablo Hola Scorpix, ¿qué tal? Os digo el nombre 4, 2, 1, 7, 1 4, 2, 1, 7... Sí, exacto Ese Ese es el número Pero bueno, somos 45 Vale Venga, vamos Vamos a jugar, ¿vale, chicos? A jugar Ay, 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 Dios mío Espera Cuidado Cuidado que alguien lo resbala, ¿eh, chicos? Acordaos que alguien lo resbala Ay, Dios mío Sí que resbala esto Me gusta este juego Porque es complicadito Me gusta mucho este juego Me está encantando El próximo directo Ya sabéis lo que... Te estamos esperando No sé si vas a querer volver a jugar o no Mira, mira, mira como esquivo las bolas Mira, 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 mira como esquivo Ole, ole, ole Ole Pum, 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 pum Pablo, eres como yo, ¿eh? Estás esquivando todo No sé si te has llevado... Ostras No, no me... No, no, no Me ha dado Me ha dado ese tambor ¿Habéis llegado ya a la meta? No sé si habéis llegado ya o no Yo estoy en ello Estoy intentando llegar Venga, Pablo Vamos Vamos, Pablo Bien Otra vez este Otra vez este, chicos Otra vez el de las bombas Cuidado, Pablo Que... Cuidado, Pablo Que te van las bombas Ahí No, no Ahí no Ahí no Ahí no te recomiendo que vayas Bien ¡El animal! ¡Woohoo! ¡Equivo! ¡Wooley! ¡Woohoo! Vale ¡No! ¡En serio! Pablo ha ganado Pablo ha ganado ¡Qué fuerte! Ya ves, ya ves Sabe jugar, eh Sabe jugar el Pablo Sabe jugar bastante Ostras Ostras Que ya me han pegado Ya me han pegado porrazos Ya llego, chicos Tranquila Tranquila Que ya llego Ya voy, eh Ya voy Un momento Un momento que ya voy Estoy llegando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por poco! Venga, te estoy viendo a ti, Pablo Venga Venga, tú puedes Venga, Pablo Que ya llegas ¡Woohoo! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Llega, llega, llega Que yo no estoy Yo no estoy No me esperes No me esperes Que yo no estoy ahí He perdido He perdido Sigue Llega a la meta ¡Bien! A ver dónde estás Aquí Venga Venga, que te veo Te estoy viendo, Pablo Vamos, vamos, vamos ¡Uy! 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 Casi, 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 casi Ahí estamos viendo Cómo Pablo intenta esquivar los láseres Está intentando esquivarlos Pero Parece ser Que consiguió la ronda Así que ha ganado la partida Uy, 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 uy Uy, lo ha pasado ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, vale Y ahora sí Vale Ahora, entonces Esto No, 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 no Todavía no Todavía no Todavía no Estamos viendo Cómo se el Fisk20 Está avanzando Por el La cosa esta Uy, que le ha dado Un martillo ¡Hala! Venga Ya más golpes El muñeco no puede recibir Adelanta al payaso Adelanta al payaso Y le ganó el payaso He quedado eliminada ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo No me lo creo Que lo tenía Que lo tenía Y encima me he caído Si es que no puede ser Bueno, a lo mejor no, eh Pero Pero sí que voy Mejorando ¡Olé! Pensaba que este eras tú Pensaba que eras tú Y no eres tú No eres tú Casi 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 Vamos que lo tengo He ganado He ganado Mi primera partida Por fin He ganado W ¡Por fin! ¡Por fin!